En la actualidad, el Internet se ha convertido en una herramienta indispensable. Sin embargo, en nuestro país y en particular en Oaxaca, su acceso no es el deseado, incluso en algunas zonas es limitado. Las últimas encuestas del Inegi revelan que más de la mitad de la población se declaró usuario del servicio de telefonía celular y en 29 de las 32 entidades de la proporción es igual o superior al 60%. Sin embargo, en los estados de Chiapas y Oaxaca, donde ocurre la menor disponibilidad, los porcentajes son del 58.1% y del 52.7% respectivamente. Respecto de la conectividad por entidad federativa, Baja California Sur, Sonora y Baja California son las que presentan mayor disponibilidad de Internet en los hogares, 75.5%, 71.7% y 68.0% respectivamente. En el otro extremo, Laxcala, Oaxaca y Chiapas presentan la menor disponibilidad con proporciones de 28.4%, 20.6% y 13.3% respectivamente en cada caso. El 78.6% de los cibernautas oaxaqueños tienen menos de 35 años. En Oaxaca, el 83% de los usuarios con estudios de nivel superior usa Internet. Por otra parte, la encuesta muestra que quienes usan Internet lo hacen en su mayoría semanalmente, seguido de una frecuencia diaria. Es decir, 9 de cada 10 personas en Oaxaca utiliza la red mundial por lo menos una vez a la semana. Si se añaden a quienes la usan de manera mensual, la proporción alcanza 97.8%, los usos del Internet son variados. Muestra de ello es que el 68.5% de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años. El 47% de los hogares del país tiene conexión de Internet. Mientras tanto, el uso de Internet está asociado al nivel de estudios. Entre más estudios, mayor uso de la red. La supercarretera de la información se utiliza principalmente como medio de comunicación para la obtención de información en general y para el consumo de contenidos audiovisuales. Los usuarios de teléfono celular representan el 73.6% de la población de 6 años o más y 3 de cada 4. Y mientras uno se utiliza en esta herramienta para hacer bullying o pasar el tiempo, en muchas comunidades de nuestro estado y país no se cuenta con tal privilegio. MBM Televisión